Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nos encontramos en cadena de radio y televisión donde en breves momentos se va a dar inicio en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Un encuentro para dar a conocer los avances y también la firma de convenios en relación a lo que ha sido la instalación de la vigésima reunión. Presente en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Como podemos apreciar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en estos momentos saludando a los representantes de la delegación cubana. Como ya hemos dicho, forman parte de este importante proyecto como lo es el convenio Cuba-Venezuela que nació en el año 2000. Hay que recordarlo con la firma de este importante instrumento para la cooperación entre ambas naciones con el comandante Hugo Chávez Frías y el comandante Fidel Castro Ruz. Como podemos apreciar, a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra conversando con representantes también del gobierno nacional que el día de hoy estarán también dando importantes apoyos a lo que es este convenio que ya el día de ayer, como debemos decir, fue instalado. Señoras y señores, tengan todas y todos, muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, con motivo de la firma del acta de la vigésima reunión del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. En la ciudad de Caracas, a los 20 días del mes de enero del año 2020, firman por la República de Cuba, Ricardo Cabrisa Ruiz, viceprimer ministro. Por la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El-Aizabi, vicepresidente sectorial de Economía. Con esta firma de acta se consolidan los acuerdos en los programas de servicios sanitarios, sistema nacional de salud, formación de talento humano y deportivo, promoción cultural y fomento agroindustrial, entre otros. Como vemos a continuación, el vicepresidente para el área económica de Tarek El-Aizami, de igual manera el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisa, está firmando este importante acuerdo en relación a la instalación de la vigésima reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio de Cooperación Integral de Cuba-Venezuela, con lo cual se planifican las líneas estratégicas durante 20 años de acción y obviamente lo que será el trabajo mancomunado en el año 2020, en varias áreas ya estipuladas, como ya hemos dado a conocer, en el área cultural, en el área económica, en el área de la ciencia y sobre todo en el área de la salud, donde hay que destacar, la mayor de las Antillas ha venido cumpliendo un papel preponderante en el apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, a través de la misión Barrio Adentro en varias etapas, Barrio Adentro en primera etapa y Barrio Adentro en segunda etapa. A continuación, palabras del excelentísimo señor Ricardo Cabrisa Ruiz, viceprimer ministro de la República de Cuba. A lo que es la firma de este importante acuerdo el día de hoy en el Salón Simón Bolivar del Palacio de Miraflores y que dará detalles de lo que son. Buenas tardes a todos, presidente Maduro, estimados hermanos, compañeros cubanos, realmente este documento que acabamos de firmar es el resultado de intenso trabajo entre las delegaciones de ambos países por varios días, pero diríamos que este resumen solamente es parte del inicio de una nueva etapa, por así llamarle, en la concreción de no sólo del trabajo a realizar día a día a partir de los resultados que hemos alcanzado hasta aquí, sino realmente trabajar en pos de una conciliación de intereses, de objetivos, tomando en consideración el plan de mediano plazo del plan de la patria hasta el año 2025 y nuestro plan de desarrollo económico y nuestro plan de desarrollo económico y social hasta el año 2030 en lo que se refiere a su primera etapa que contempla 2019 al 2021. Hemos discutido, analizado las circunstancias particulares en que se desarrollan ambas economías, donde realmente tenemos dificultades muy comunes como resultado de las presiones, las amenazas y el bloqueo económico, comercial y financiero que nos impone la administración estadounidense. Nuestros pueblos, nuestros gobiernos realmente están en condiciones de continuar enfrentando de manera unida los retos que tenemos por delante. No tenemos duda alguna de que al final venceremos. El camino recorrido hasta aquí ha sido largo, ha sido lleno de obstáculos y dificultades exógenas fundamentalmente, pero realmente los procesos comunes se consolidan y estamos en condiciones de trabajar como hemos continuado trabajando hasta ahora, redoblando esfuerzos y sin dificultad alguna para vencer las dificultades presentes. En el caso de Cuba, hemos ratificado en el curso de nuestras conversaciones lo que es una divisa fundamental de la dirección de nuestro partido y nuestro gobierno de continuar siendo solidarios y enfrentando cuanta dificultad se presente para realmente llevar adelante esos anhelos de nuestros dos pueblos en función de garantizar una mejor vida para nuestros países. Presidente, tenga la completa seguridad que Cuba está listo para continuar desarrollando en la misma dirección que lo hemos hecho hasta ahora, los esfuerzos para de conjunto obviar y enfrentar las dificultades presentes. Muchas gracias. Palabras del doctor Tare El Aizami, vicepresidente sectorial de Economía de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro, querido compañero Ricardo Cabrisa, quiero saludar muy especialmente a la amplia delegación de la hermana República de Cuba que han trabajado durante esta jornada. Para completar las palabras del compañero Cabrisa, presidente, le puedo informar que hemos iniciado el año 20 de la cooperación Cuba-Venezuela y hemos renovado todos los procedimientos, mecanismos que dan cuenta de una vertiginosa relación, una vigorosa relación de trabajo y que a pesar, como lo decía Cabrisa, del empeño, del pretendido empeño del bloqueo, del asedio por parte de la administración en Washington, los resultados son significativos. Nuestra relación de cooperación, lo decíamos ayer, presidente, es una relación ejemplar porque trasciende a las relaciones estrictamente comerciales. Es una relación de unión de dos pueblos, de una verdadera unión de dos pueblos, de integración verdadera. Lo que ha impactado la cooperación Cuba-Venezuela en la calidad de vida de la familia de Venezuela está a la vista. Los médicos cubanos que diariamente atienden millones de consultas, los recreadores y la cooperación en todos los ámbitos destaca de la capacidad de articulación que tienen ambos pueblos, ambos países, ambos gobiernos. Fueron ocho mesas de trabajo que reúnen agendas diversas, la agricultura, la educación, la cultura, el deporte, la energía eléctrica, telecomunicaciones, salud, turismo y comercio exterior, petróleo y finanzas, minería, entre otros temas de trabajo abordados. Tenemos un plan de acción, presidente, por cada acuerdo que nos permita alcanzar los objetivos planteados. Además, hemos demostrado, presidente, que una relación de la profundidad y de la hermandad que tenemos con Cuba nos ha permitido establecer mecanismos de trabajo común y que nos ha generado sistematizar experiencias de cara a impulsar políticas públicas. Creo que dentro de poco, presidente, en este año 20 aspiramos que al término de la agenda tengamos ya un informe concreto de resultados concretos que impacte en la calidad de vida del pueblo venezolano y que sea una relación que se siga cultivando para los tiempos futuros, una relación de beneficio mutuo tanto para Cuba como para Venezuela. Nosotros estamos satisfechos, le hemos reiterado nuestro profundo agradecimiento al heroico pueblo de Cuba, a su gobierno, al presidente hermano Miguel Díaz Canel, al general del ejército Raúl Castro Ruz y a todo el pueblo de Cuba por el empeño constante para seguir acompañándonos en la consolidación de la revolución bolivariana hermana de la revolución cubana. Así que nosotros estamos convencidos, presidente, que estos acuerdos hoy que hemos suscrito van a impactar y van a traer resultados satisfactorios para el desarrollo integral y alcanzar felizmente los objetivos planteados, como lo decía Cabrisa, dentro del plan de la patria y el plan de desarrollo económico y social de Cuba. Así que nos toca ahora, presidente, nosotros responsables, ya como entes responsables de la ejecución de estos acuerdos, dar cuenta a usted día a día, semana a semana, mes a mes, para que tengamos resultados satisfactorios una vez concluida este año intenso de trabajo. Nosotros con la firma estamos ya sellando el inicio de este año 20 y de esta jornada intensa de trabajo. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, queridos compañeros de la Comisión Mixta del Convenio Integral de Cooperación Bolívar Martí, compañero viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, compañero Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior, Inversión Extranjera, compañero Dagoberto Rodríguez, excelentísimo señor embajador de la República de Cuba, mi hermano mayor, mi hermano Bigote, compañeros ministros de Cuba, compañeras, miembros de la delegación nutrida e importante delegación de Cuba que ha venido al desarrollo de esta reunión número 20 vicepresidente de evaluación y planificación, compañero Tarek Alaizami, vicepresidente de Economía, compañero vicepresidente de Gobierno para lo Social, profesor Aristóbulo Isturi, ministros, ministras, en los términos de Númer MJ, disseminado inspectores de Ecuador. Se ha desarrollado esta comisión. Es la número 20. Del año 20, 20. Del día 20. Estamos redonditos pues. Año 20, 20. Y precisamente, Cabrisa, compañeros, en octubre de este año vamos a recordar y conmemorar por todo lo alto la firma en el año 2000, el cumpleaños número 20 de este acuerdo integral de cooperación que llevó el nombre de Bolívar y Martí, firmado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el comandante supremo Hugo Chávez Fría, aquí mismo en este palacio presidencial, aquí mismo, en el Salón Ayacucho, en una visita inolvidable del comandante Fidel Castro a Venezuela. Recuerdo que recorrió varios sitios de interés, recorrió parte del país, el occidente del país, Los Llanos, Baharina, Lara, Portuguesa, que estuvo aquí en la Plaza Bolívar, en un discurso inolvidable, donde nos instaba a hacer mucho con poco, a aprender una nueva cultura del trabajo, lo recuerdo inolvidable. Y en ese momento, ya Venezuela había pasado la primera etapa del proceso popular constituyente, ya habíamos convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, ya el pueblo había discutido y había aprobado en referéndum la constitución de 1999, ya se habían hecho las elecciones generales de relegitimación, llamadas así, del año 2000, que fueron suspendidas por un sabotaje calculado de la derecha, ya la derecha actuaba por debajo, saboteando, en aquel famoso, recuerden ustedes, el 28, el 28, pero que se realizaron en julio, y significaron una gran victoria para el comandante Hugo Chávez y para las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de Venezuela. No solamente ganando la presidencia de la República con el 59% de los votos, relegitimado el comandante Chávez, ahora con la nueva constitución, mandato de 6 años, si nos ganamos la Asamblea Nacional, ganamos el 70% de las gobernaciones, el 70% de las alcaldías, fue una gran victoria electoral. Y luego de esa gran victoria electoral, lo primero que hizo nuestro comandante Chávez fue invitar al comandante, en jefe Fidel Castro Ruz, para que hiciera una visita de Estado a Venezuela, que dio como resultado la firma de este convenio de integración, de unión entre Cuba y Venezuela. Aquí me pasaron un informe, mire esta foto, qué elegante, ¿ves? Le envío un saludo a mi hermano, compañero, presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel. Mi saludo a él, a su esposa, a sus hijos y a todo el pueblo de Cuba, mire. Aquí me pasaron un informe completo, porque es la reunión número 20. Y este año vamos a cumplir los 20 años. Nuestra relación ha pasado por diversas etapas. Y se ha tenido la capacidad siempre para adaptarnos para mejor. Para adaptarnos a todas las etapas, a todas las exigencias. Nuestra relación está basada en principios, en valores. El valor de la unión bolivariana y martiana. El valor de la amistad fideliana y chavista. El valor... ...de la integración de los pueblos. El valor de la complementaridad. El valor de la solidaridad. Y el valor supremo de la cooperación en términos de ganar-ganar, en términos de los principios de igualdad. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía el ministro Tarek. Compañero vicepresidente de Economía. Si revisamos estos 20 años y tuviéramos más capacidad de difusión, más capacidad de comunicación entre los dos países, para nuestro pueblo y para los pueblos del mundo, pudiéramos demostrar plenamente que nuestra relación en estos 20 años entre Cuba y Venezuela, entre la revolución cubana y la revolución bolivariana, ha sido una relación modélica, ejemplar, única, de solidaridad cristiana, profunda, socialista, de hermandad entre los pueblos, de encuentro y reencuentro. Única. Reencontramos nuestros caminos. Caminos largos desde Bolívar. Ahí está ese cuadro hermoso que ustedes ven ahí. Tiene casi 200 años. Lo hizo un hombre que fue soldado de Bolívar en la batalla de Boyacá. Y luego, al pasar del siglo XIX, se convirtió en el más importante pintor o artista plástico de Colombia. Bolívar le posó en varias oportunidades. Así que, todo lo que ustedes ven ahí, lo recoge del trabajo previo Ernesto Villegas, que es pintor de acuarela. Lo recoge. Y se acerca mucho al libertador en aquellos años. 1828, 1829, 1830, sus últimos años. Bolívar siempre tuvo a Cuba presente en sus pensamientos y en sus proyectos. Aristóbulo. Son múltiples los proyectos y las cartas escritas a puño y letra de nuestro libertador. poco conocidas y poco difundidas, lamentablemente. Poco conocidas y pocas difundidas. Lamentablemente lo digo, porque es nuestra tarea, ministro de Educación, ministro de Comunicación, ministro de Cultura, difundir la historia grande de la patria. 1820, 1821, 1822, Bolívar, triunfante en Carabobo, triunfante en Boyacá, ya piensa en el sur y prepara los contingentes, la logística, la tropa que va a ir a combatir al sur, como fueron. Pero también diseña, dibuja los planes para ir a liberar a Cuba y Puerto Rico. Los conversa con Antonio José de Sucre, con PAE. Pensaba poner a él, a sus dos jefes militares, de mayor categoría, Antonio José de Sucre, quien llegara a ser el gran mariscal de Sudamérica, gran mariscal de Ayacucho, libertador de Sudamérica. Y a José Antonio PAE, legendario guerrero de los llanos venezolanos, a pesar de lo que luego en su vida convirtió él. Bolívar pensaba ir personalmente y decía que iba a ir a Cuba y Puerto Rico y que si no fuera suficiente estaba dispuesto a tomar la capital del Imperio Madrid con sus tropas. Pero que la libertad de Cuba y de Puerto Rico era cuestión de honor y de dignidad para los americanos del sur. Esa pasión bolivariana quedó viva y fue recogida por uno de los más grandes pensadores de la libertad de América, el apóstol de Cuba, José Martí, libertador también de nuestra América. siempre hemos dicho José Martí estudió, conoció y encarnó el espíritu y la idea de Bolívar. José Martí fue el más grande bolivariano que existió en tierra de nuestra América en todo el siglo XIX. También poco conocido y difundida su obra sobre Bolívar. Vino a Venezuela José Martí en 1881 a vivir en Caracas y a encontrarse con el espíritu de la Venezuela que parió al libertador. José Martí amó a Venezuela, veneró a Venezuela, veneró a Bolívar. Son las dos raíces, compañeros, espirituales y morales que sustentan nuestra unión. Nuestra unión no es una unión de papel, no es un papagayo que pueda volar y perderse en el viento de los tiempos. Nuestra unión tiene raíces morales profundas, las raíces de Bolívar y de Martí y así debemos cultivarlo, así debemos sentirlo, así debemos transmitirlo a las generaciones del futuro. porque o somos bolivarianos, martianos o no somos nada. Somos simples burócratas que nos sentimos la patria. Nosotros, esta unión profunda que fundaron Fidel y Chávez y que continuamos Díaz-Canel y Maduro junto a nuestro hermano mayor el general de ejército Raúl Castro a quien aprovecho de enviarle un gran abrazo siempre de agradecimiento y de hermandad Raúl Castro Ruz decir Raúl Castro Ruz es decir Fidel Castro Ruz también Raúl y Fidel. esta unión no está sustentada en intereses egoístas mezquinos o materiales esta unión está sustentada en grandes intereses históricos por la liberación de nuestros pueblos y de la América nosotros estamos construyendo las bases morales culturales educativas y materiales de la liberación de América en el siglo XXI y tenemos que entenderlo de esa manera los que tienen responsabilidades fundamentales tenemos que entender que cada paso que demos señor Taret cada paso que demos compañeros cubanos tenemos que apuntarlo a la solución de los problemas de nuestro pueblo pero apuntarlos al futuro a la liberación definitiva educativa cultural política económica energética de los pueblos de nuestra América que tienen sus ojos puestos en la Cuba histórica heroica que ha resistido y derrotado el bloqueo durante 60 años y en la Venezuela rebelde y cimarrona que está de pie derrotando los planes del imperio día por día año por año somos nosotros y somos de verdad se lo dije al Washington Post usted vino la entrevista del Washington Post Washington Post lo venden aquí en la Plaza Bolívar ¿verdad Pedro? Pedro Infante lean la entrevista en el Washington Post vale bueno el reportaje vino un periodista enviado por el Washington Post y pidió una entrevista y yo siempre estoy dispuesto le di la entrevista una entrevista larga casi de una hora y media ¿verdad? él sacó fue un reportaje de la entrevista y citó algunas de mis expresiones yo pensé cuando estábamos grabando que era una entrevista con pregunta y respuesta y así iba a ser publicada no él tomó el estilo de un reportaje con la visión gringa pero la luz es la luz y la luz se abre paso en cualquier oscuridad y la luz de mis palabras de cristiano bolivariano y chavista allí llegó al Washington Post e iluminó de alguna manera las mentes humanas y demócratas y republicanas de los Estados Unidos y al Washington Post yo le decía lo primero somos de verdad él me decía ¿cómo usted ha logrado sobrevivir los embates de este año 2019? ¿qué pasó? yo le dije porque somos de verdad no es Maduro es un pueblo es un proyecto histórico somos como esta madera que suena y resuena somos de verdad tenemos legitimidad constitucional histórica moral si no la tuviéramos no existiéramos tenemos un pueblo una conciencia tenemos un proyecto y somos guerreros batallamos todos los días nos subimos sobre el ring y no nos importa quien se subra sobre el ring no le tenemos miedo a nada ni a nadie enfrentamos a quien haya que enfrentar y pum pum no caos quien sea si nos ponen un pelele como nos pusieron en el 2019 lucutum no caos pongan a quien ponga somos de verdad y yo podría decir lo mismo con mayor rotundidad de la relación Cuba y Venezuela Mike Pompeo declara que está listo ya 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 para que ustedes vean lo que es la mente de Mike Pompeo es un hombre fantasioso que se autoengaña engaña que vive de la guerra psicológica que vive de la falsedad de la mentira entonces él dice que está listo que Cuba y Venezuela ya casi vamos a romper relaciones ustedes se imaginan la mayor respuesta a las falacias a las mentiras al autoengaño de Mike Pompeo es los resultados de la comisión mixta Cuba-Venezuela y los planes para seguir avanzando en lo económico en lo energético en lo político en lo social en lo cultural en lo educativo somos de verdad somos de verdad y debemos seguir afianzando estaba hablando por teléfono con la vicepresidenta que anda por una gira en el medio oriente Delcy Rodríguez el canciller andaba por gira también estuvo en la China consolidando y firmando nuevos acuerdos de consolidación de las relaciones con China en todos los sentidos está en la República Islámica de Irán consolidando nuestras relaciones integrales con nuestros hermanos iraníes y de ahí continúa su gira y le estaba insistiendo en la necesidad de reformatear toda la estructura toda la lógica y todos los programas de cooperación Cuba-Venezuela y se los pido públicamente como se lo he dicho a mi hermano Díaz Canel presidente de Cuba vamos a reformatearnos para ser mejores para adaptarnos a las nuevas circunstancias en este mundo todo cambia aceleradamente y para nosotros cambia más aceleradamente mucho más vamos a enfilar las baterías hacia el desarrollo económico hacia la creación de riqueza si se puede vamos a hacerlo los ministros responsables usted Tarek Isami lo encargo a usted señor vicepresidente de economía que me responda en la cooperación con Cuba el esfuerzo que vamos a hacer para crear nuevas fuentes de riqueza que financien nuestro desarrollo de manera independiente insoslayable impenetrable intocable de manera intocable por nadie en el mundo vamos a reformatearnos para producir le he dicho a mi hermano Díaz Canel y hemos estado de acuerdo le he dicho nuestro hermano mayor y protector Raúl Castro Ruz y está de acuerdo y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo reformatear para mejorar toda la estructura toda la lógica todo el flujo flujo trama que llaman de actividades garantizando lo que hay que garantizar para Venezuela para Cuba para Cuba para Venezuela y siendo muy creativo esta relación no es una relación para atenderla cada año cuando se desarrolla la comisión mixta esto es una relación para llevarla por día por día permanente los embajadores prácticamente que forman parte del consejo de ministros el embajador de Cuba aquí tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar para avanzar fíjense ustedes estos datos importantes Mike Pompeo es contigo Mike Pompeo tenemos cooperación por lo menos en 12 sectores cooperación muy importante en la misión barrio adentro fundamental en la misión José Gregorio Hernández misión fundada por el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro para atender a las personas con alguna discapacidad y que hoy estamos relanzando con hermosura y fuerza en la misión barrio adentro deportivo Pedro Infante que hay que multiplicarla ampliarla en la misión Rivas en la misión cultura corazón adentro fíjense ustedes fíjense ustedes todo lo que hemos creado dentro del formato fundacional originario dirigido a lo social dirigido al pueblo a su organización a su bienestar a su conciencia la misión sucre la misión agroalimentaria que ha pasado por diversas etapas ahora está en la etapa de los CLAP y de la agricultura urbana y de proyectos importantes como el proyecto F F16 la misión energética que tanto apoyo nos da muy importante desde el punto de vista cualitativo señor ministro integrarse al equipo de la misión energética integrarse como hermanos como hermanos así sin una sola fisura el programa de suministro de medicamentos que hay que salvarlo de las garras imperiales el imperio ha hecho todo lo posible para evitar que lleguen medicamentos a Cuba y a Venezuela y tenemos que entreayudarnos como decía Simón Rodríguez entreayudarnos resolver juntos ahí Cuba tiene una gran experiencia y una gran logística y Venezuela ha venido desarrollando Aristóbulo ¿verdad? también esa gran logística programa de medicamentos vital el programa de transporte aéreo el programa de comunicaciones el programa de banca y finanzas más de 250 mil colaboradores cubanos han pasado por Venezuela en todas estas áreas de trabajo y hoy hay casi 25 mil colaboradores cubanos en la salud en la salud la educación la cultura y el desarrollo compartido es una cooperación para el desarrollo para el bienestar para el vivir viviendo para la paz es una cooperación para empoderar a nuestro pueblo por ejemplo yo sigo insistiendo Cabrisa querido compañero vicepresidente que conozco de hace muchos años ya desde que yo era canciller ya conocí a todo este equipo de hermanos y de hermanas de Cuba estamos conectados con un mismo pensamiento siempre se puede más y yo le digo a Cuba a ustedes y le digo a nuestros hermanos del pueblo cubano y a Miguel Díaz Canel presidente de Cuba cuenten con Venezuela para todo hoy y siempre cuenten con nosotros con nuestra mano combativa con nuestra mano solidaria y con nuestro abrazo en Bolívar y Martín cuenten con nosotros y cuando digo cuenten con nosotros digo cuenten con nosotros en la batalla en la batalla diaria garantizando todo y siempre nosotros estamos ganando pero tenemos que fortalecernos para seguir ganando hacia el futuro hay una obsesión en el imperio norteamericano de destruir los proyectos independentistas revolucionarios rebeldes democráticos populares que representamos los pueblos del ALBA nosotros fijamos una meta que tenemos que cumplir desde Cuba desde Cuba y Venezuela desde el ALBA hacia los pueblos de Petrocaribe y yo lo ratifico hoy en el marco de este encuentro vamos a recuperar Petrocaribe en el primer semestre de este año para que llegue al nivel de brillo que tuvo de apoyo que tuvo Petrocaribe vamos a recuperarla no hay excusa pido apoyo a Cuba para la planificación para la ejecución de toda esta gran operación para recuperar Petrocaribe que es recuperar soberanía independencia desarrollo de nuestros países del Caribe integración real porque que ofrece el imperialismo al Caribe amenazas por ahí está May Pompeo por el Caribe amenazando a los gobiernos y pueblos del Caribe ¿qué le ofrece? ¿qué alternativa le ofrece May Pompeo? ninguna ellos no son una alternativa para el desarrollo para la solución de los problemas más bien son el obstáculo porque quieren imponer los modelos neoliberales antipopulares como han impuesto en Colombia un modelo neoliberal antipopular que ha originado la rebelión del pueblo de Colombia contra el llamado subpresidente Iván Duque un hombre rechazado por el 80% del pueblo el pueblo de Colombia considera que Iván Duque no gobierna Colombia que la gobierna Álvaro Uribe Vélez y le dicen subpresidente y el pueblo de Colombia ha salido a las calles a exigir basta ya de Iván Duque basta ya del modelo neoliberal esa es la verdad y Maiz Pompeo va a Colombia ¿a qué? a apoyar las masacres a apoyar el modelo neoliberal el modelo antipopular así que nosotros tenemos que relanzar con conciencia patriótica bolivariana revolucionaria martiana fidelista y chavista con mucha fuerza el modelo de Petrocaribe también tenemos que relanzar con mucha fuerza pero yo quiero ver el plan doctor Carlos Alvarado compañeros de Cuba la misión milagro es la misión que nos dejaron en legado Fidel y Chávez más hermosa que se haya conocido jamás la misión milagro que ha logrado curar y devolver la vista a 7 millones de latinoamericanos y caribeñas vamos a plantearnos una meta 10 millones de latinoamericanos y caribeños para mantener hacia adelante la misión milagro la misión milagro dentro de nuestros países y la misión milagro en todos los países de América Latina y el Caribe vamos a avanzar con mucha fuerza y yo les pido de manera muy especial les ratifico yo quiero recuperar la capacidad de la misión barrio adentro uno y confío en la experiencia de Cuba para eso Cuba es madre fundadora de la misión barrio adentro jefe de la misión cubana jefe de la misión médica doctor Carlos Alvarado es con usted y con todo el Estado Mayor de la salud tenemos que recuperar todos los ambulatorios yo me he comprometido con el pueblo de Venezuela en este primer semestre del año 2020 a recuperar y activar y abrir las puertas de todos los ambulatorios médicos de la misión barrio adentro uno y no podemos quedar mal con el pueblo pido el apoyo de Cuba pido el apoyo de la misión médica cubana si se puede verdad vamos a hacerlo afortunadamente junto a los médicos y médicas integrales comunitarios venezolanos que hemos venido graduando conjuntamente pero vamos a proponernos esa gran meta todos los ambulatorios abiertos y funcionando si se puede digo porque yo creo que unidos juntos podemos todos podemos todos avanzar en cada uno de los temas avanzar con mucho optimismo con mucha fe con mucho amor este año vamos a tener entonces la oportunidad de demostrar una vez más en el cumplimiento del plan aprobado y firmado el día de hoy que las relaciones entre Cuba y Venezuela entre la revolución cubana y la revolución bolivariana son imperturbables son relaciones indestructibles y yo les digo tomemos con mucha fuerza y mucha pasión con mucha conciencia este plan que hemos aprobado y vayamos a la conmemoración de los 20 años del acuerdo Bolívar Martín a paso victorioso a paso de vencedores que vivan las relaciones de Cuba y Venezuela que viva el legado de Fidel y Chávez que viva la revolución latinoamericana hasta la victoria siempre hermanos venceremos muchas gracias que Dios bendiga a nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias ha concluido el acto ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau 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 chau